De esas nuevas que salieron, por ejemplo, Clarence, la última que vi yo creo que fue Dragon Ball, lo estaba volviendo a ver. También en Nickelodeon, Avatar. En MTV también dan buenas caricaturas como Soapar, Comedy Central. Como los Simpsons, Futurama, Southpac, Dragon Ball Z. Sí. Claro. Claro. No, que yo sepa. Sí. Pues era muy madura. No, sino que es que, pues, cuando uno no tiene tiempo para ellas, entonces se toman como si uno fuera de ellas siempre, entonces le dicen a uno, no, démonos un tiempo y solamente pura bobada. Entonces a mí no me gusta eso, entonces por eso es que uno corta ya ahí toda la relación. Que es muy insegura, no sabe dónde está parado. La incapacidad de hacerse responsable de sus acciones. ¿Cómo así? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina